¿Quieres grabar con tu móvil a dos personas hablando, tipo entrevista, y tener el mejor sonido de cada una? Imagínate que una habla muy bajito y la otra más bien fuerte. ¿A que estaría bien poder regular sin complicaciones el nivel de audio por separado, hacerlo de manera independiente? Por fin me he hecho con el accesorio que permite hacerlo de la manera más sencilla. Lo tengo aquí, en la palma de mi mano. Gracias a él, también puedo monitorizar lo que grabo con un buen nivel. Y además, usarlo con un iPhone, un iPad, un Android y con cualquier ordenador. No se puede pedir más a esta maravilla el iMicro de Rode.